buenas hoy vamos a hablar de acerca de formato físico versus formato digital en pc bien y la primera aclaración que tengo que hacer es que particularmente vamos a hablar de pc porque por ejemplo en pc el formato físico tiene limitaciones con respecto al formato físico en consolas bien es decir no 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 es que tenga juego simplemente tengo la portada y mostrarle físicamente bien una de las principales desventajas que tenemos en pc las diferencias más desventajas pero a su vez diferencias que tenemos en pc lo que es la versión digital la versión física es es que yo a este juego un juego de pc lo instalo en mi máquina bien primero que nada es una desventaja porque la mayoría de las consolas juego podemos ponerlo en la lectora y ya funciona bien es una desventaja también desde el punto de vista también es una desventaja pero bueno eso lo vamos a explicar este yo tengo que instalar primero tengo que instalarlo y los juegos físicos en pc la desventaja que tienen es que con respecto a las versiones de consola es que acá atrás en la parte de atrás o adentro trae un código bien eso es a nosotros al instalar ese juego tenemos que poner ese código ese código es un código de un solo uso por lo tanto yo a un juego físico en pc puede utilizarlo solo una vez bien yo instalar este juego bien pongo con él lo pongo en la lectora lo instalo pongo el código ahora mañana se me se me se me rompe el sistema o lo que sea un cambio de pc o lo que sea yo tengo este juego físico lo tengo físico lo tengo original y no me va a servir lo puedo instalar me va a pedir un código entonces ahí ya tengo que ir o comprar otro código o ir en una página que hay y comprarme un código o lo que mayoría de la mayoría vamos a terminar haciendo es buscar el crack y jugarlo bien porque por más que nosotros tengamos lo tenga porque tú lo tengas físico lo hayas comprado el código bien ese código es un código de un solo uso lamentablemente es así bien lamentablemente es así es un código de un solo uso ya está entonces en cuanto lo conectes a internet te va a saltar un error bien podemos conseguir en este caso yo le digo tenemos que conseguir el crack y no la key porque si conseguimos la key va a ser lo mismo es decir yo puedo puedo usar la misma key dos veces capaz que sí la puedo usar pero en algún momento me va a saltar que esa key está duplicada bien entonces al momento que me salte esa key está duplicada no voy a poder seguir usando no bien porque yo ya la yo ya ya está bien en cambio con nosotros cuando tenemos un juego crackeado el crack ya el ejecutable está modificado para que no reconozca que la que la key está duplicada esa es la diferencia o sea la gran diferencia entre un juego de conseguir una llave y conseguir un juego crackeado entonces qué ventajas tenemos qué ventaja tiene el formato físico yo por más que le busqué no le he encontrado ninguna ventaja al formato físico bien es decir como afán de coleccionismo bien yo tengo este disco lo tengo físico lo tengo ahí el manual y cosas así pero eso no es eso no es una ventaja del juego en sí mismo sino es como un plus es como un extra bien es decir no va a cambiar nada que yo tenga un juego dicho en cambio yo al contrario yo le reconozco demasiadas limitaciones al propio formato físico bien primero que nada es que tenemos que tener hay juegos que van a tener tres discos cuatro discos o lo que sea bien este disco por ejemplo son dos idis son dos dividis este juego particularmente son dos dividis entonces yo tengo que poner primero el disco 1 instalar el disco 1 después instalar el disco 2 y en algún momento incluso me va a pedir seguramente el disco 1 bien por lo cual la instalación es muy tediosa es muy larga bien sea que estamos limitados en sí mismo por la velocidad de la propia lectora bien si es una lectora de cd o de lectura dvd va a ser un poco lento bien otra ventaja que también trae formato físico en pc es que los discos se rayan bien entonces en el en el en el en el hipotético caso de que yo quisiera jugarlo nuevamente instalarlo de nuevo se puede rayar y cuando se raya en los discos físicos cuando se raya un poquito que sea una raya pequeña puede que sea ese sector que es utilizable viene ese sector del disco es que es utilizable por lo tanto no entonces y no es una cuestión de cuidarlo no cuidarlos también es un hay una degradación física bien yo este juego dentro de cinco años o diez años seguramente por más bien que lo haya cuidado va a tener una propia una degradación por él por el tiempo bien entonces no lo voy a poder seguir usando bien o sea en realidad yo lo que busco el formato físico para mí son más limitaciones que ventajas bien por otro lado bueno ya digo ni siquiera tenemos la ventaja que tenemos en en consolas bueno pero en consolas yo me compro este juego y yo lo puedo llevar a cualquier lado bien yo lo puedo llevar a cualquier lado lo vengo el que lo me lo va a leer y yo dentro de cinco años y dos años lo voy a seguir jugando si lo tengo lo conserva y bien lo voy a seguir jugando porque lo encuentro la lectura y ya está bien me lo va a leer eso empezaron ya le digo si esa limita eso en pc no lo tenemos porque ahí no va a reconocer que hay una caid duplicada por lo tanto no es tan buena la idea bien ya le digo la única ventaja podría tener jugar los juegos digitales en pc en los juegos físicos en pc es el hecho de a ver empecé yo este juego por más que sea físico tengo una licencia de uso bien de un solo uso de hecho literalmente es una licencia de un solo uso bien lo puedo instalar mi máquina puedo jugarlo bien y mientras que no lo instale puedo seguir usando bien por lo tanto el disco físico lo voy a poder seguir teniendo para colisionar pero o sea los manuales este tipo de cositas pero ya en la actualidad de hecho los juegos ya no están viniendo con eso con los manuales ni con cosas extras y eso que más que nada es va para la edición coleccionista decir la versión coleccionista si trae manuales trae porquerías ahí además alguna figurita o lo que sea eso sí en la versión coleccionista así pero la versión estándar que vos vas a comprar directamente van y solamente el disco directamente van y son únicamente el disco bien y ya digo en el caso de la de la pc tenemos la limitación de la de la velocidad de la lectora en los en y en el caso de las consolas también bien es decir el gran lastre que tiene en la actualidad tenemos en la actualidad en tanto empecé como en consolas para que los juegos no se puedan mejorar está dado por primero que nada por la lectora bien y en segundo lugar por los discos duros bien la lectora porque la lectora lea una velocidad estándar bien entonces cuando vos juegas un juego en una consola juegas de forma física o lo juegas en formato en formato digital tiene que haber lo tenés que por jugar tenés que tener la misma experiencia jugable bien entonces es como que entonces la velocidad de la lectora lastra la velocidad del propio juego físico del juego digital bien entonces yo no puedo hacer que un juego en formato digital al tener una transferencia más rápida con él con él entre el disco y el cpu o la gpu en este caso sea sea más rápido que jugarlo físicamente porque no me va no no me conviene pues si no si yo hago eso todo el mundo compras físico digital y no me compras físico bien entonces entonces es un lastre yo siempre digo es un lastre porque de hecho las lectoras por ejemplo una lectora de dvd lee a cuarenta a máximo cuarenta y dos a máximo perdón la lectora decidí lee a 16 x x es es la la mínima velocidad x es la mínima velocidad bien una lectura de cd lee a 16 x una lectura de dvd lee a warren perdón una lectura decidí lee a cuarenta y dos x una lectura de si de dvd lee a 6 x y una lectura de dvd de blu-ray leve a a 4 x bien entonces yo tengo un juego en cuanto a velocidad de lectura sería más fácil que yo tuviera juego en una lectura de cd bien porque de hecho estaría estaría mucho más rápido entonces qué pasa lo que pasa que cuanto más chiquito es el disco físico bien cuanto más chico sea bien no no chico bien el tamaño estándar siempre es el mismo este es el tamaño estándar de un tal vez sea un cd un dvd un lo que sea bien si dividido blu-ray son de este mismo tamaño no cambia el tamaño bien entonces qué pasa cómo hacemos para meter más almacenamiento cómo hacemos para agrandar el almacenamiento achicando el achicando achicando el la lente bien entonces la lente de la lente de un dvd de un cd es mucho más grande físicamente es mucho más grande que la de una lectura de dvd y más grande que la de una lectura de blu-ray entonces cuanto más grande es puede moverse más rápido bien pero cuando la vamos achicando la vamos achicando las vamos mediatorizando cada vez más nos nos limita que o sea que cada vez es más lento la lectura es más lenta porque hay más hay más 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 lugar donde buscar más información de leer eso es algo físico bien algo electrónico pero algo físico en sí mismo también entonces un blu-ray que son 50 gigas a encontrar cierta información me va a llevar mucho más tiempo que en un cd que son 700 megas bien esa es la diferencia esa es la gran diferencia bien entonces hoy por hoy el formato físico actualmente si es es un lastre cosa que nos pasa por ejemplo en consolas como nintendo switch bien nintendo switch para la particular que tiene es que los cartuchos son sd son tarjetas sd bien y el disco interno de la de switch nintendo switch es un disco de estado sólido perdón algo parecido bien no es un disco estado sólido pero tampoco es un disco duro no es un disco mecánico no es un disco duro como que si tienen las otras consolas bien entonces por más que me digas que el que la switch tiene 32 gb de memoria interna es una memoria mucho más rápida bien es un disco duro mucho más rápido que el que tiene la play de la play 4 y el que tiene el y el que tiene y el que tiene la xbox por lo tanto en realidad si nos fijamos realmente el disco duro de la switch es mejor que el disco duro de la son 32 gb es menos espacios eso es cierto pero es mejor porque es más rápido porque va conectado directo no es no es un disco mecánico que nos limite la velocidad bien entonces y el hecho de cartucho también lo mismo los cartuchos son pequeños también son pequeños son de 32 gb creo que lo máximo que hay pero la velocidad lectura es mucho más rápida porque es no es un no es un medio óptico no es no tiene no tiene la limitación que tiene la que tiene los discos ópticos bien o sea cd o dividido si dividido blu-ray no tiene esas limitaciones bien por lo tanto desde el punto de vista si nos ponemos a analizar realmente desde el punto de vista técnico la nintendo switch es la consola más más avanzada que tenemos en la actualidad porque no tienen no tiene no tiene discos ópticos y no tiene no tiene si no tiene disco óptico y no tiene disco duro disco mecánico por lo tanto es mucho más avanzada técnicamente es mucho más avanzada que la playstation 4 y que la equipo jugando bien entonces ahora vamos a ver en el que es el formato físico en el formato digital en empecé bien y este lo que está viendo usted está acá esta es mi biblioteca de steam bien que estas son todos juegos que yo tengo un formato digital bien particularmente lo que yo tengo son 24 juegos bien 24 juegos comprados en steam bien de todo como vemos hay de todo tipo de color bien dijo de hasta hay juegos un fps nada más o sea hay un par de juegos fps hay juegos de deportes de carreras de todo un poco bien hay de plataforma incluso hasta hay una novela una novela gráfica bien o sea un juego de avance de de title bien hay un poco de todo un poco bien y hay juegos de robo hay de un poco bien cuál es la ventaja que tienen para mí el formato digital bien particularmente yo voy a hablar de formato digital con respecto a a steam pero hay otras plataformas digitales que también se aplica bien en casos como origen y otras la mayoría de cosas van a aplicar pero yo no tengo gran dominio de esas otras plataformas entonces hablar particularmente de steam bien una ventaja que tiene en sí mismo steam es que yo tengo que yo puedo la primera ventaja yo lo encuentro a steam es el hecho de que yo compro el juego compro el código y lo pongo a descargar y al momento lo pongo a descargar puede estar unas tres días cuatro días una semana un año descargándolo el juego bien porque no primero que nada yo es simplemente yo lo que hago es lo compro con tarjeta bien con tarjeta de debito no tarjeta de debito y compro el código lo puedo conseguir en páginas donde consigo más económico incluso bien por lo tanto yo el formato digital para mí tiene esa ventaja de que es más económico más más económico por primero que nada porque no hay no hay que no tienes que hacerlo físicamente por lo tanto ya de por sí el código el formato físico del formato digital es más económico bien es decir no lo vas a encontrar digital al juego no vas a conseguir el mismo precio que nunca que el formato físico bien siempre son cinco dólares o diez dólares menos y además si lo compras en las keys esperas o lo compras en páginas de keys o esperas la cerveja de steam incluso podés encontrar como por ejemplo yo el doom del año pasado lo compré por menos de 10 dólares si no me equivoco bien turnrider también me salió creo que cuatro dólares el outlast me salió cero dólares el dirt 3 me salió cero dólares también porque lo encontré en cuando salió un bundle en bundles estaba gratis bien el outlast lo mismo y el payday también y bueno después lo resto creo de los otros todos los compré todos los compré pero tengo un par de ellos de estos juegos que están salió en cero dólares bien yo creo pienso la principal ventaja ese es el precio bien sea por sí el precio al 100% son por lo general son cinco dólares menos siempre en formato digital siempre son cinco dólares menos o diez dólares menos bien otra ventaja otra ventaja que yo no encuentro al formato digital es la posibilidad de tener instalado más de una vez bien es decir cosa que por incluso por ejemplo en el formato físico no podría ser ni siquiera empecé ni en otras consolas ojo lo mismo otras no se pasaría mismo entonces pasaría lo mismo yo no puedo tener instalado doom dos veces no puedo tenerlo instalado en esta máquina por ejemplo y en otra al mismo tiempo mi misma versión no me va a decir que no empezó en el steam yo puedo tener algo llamada yo este juego lo puedo jugar yo acá pero puedo tener en otra máquina o puedo incluso prestárselo a un amigo bien obviamente yo no puedo estar jugando al mismo tiempo que él al mismo juego bien cuando yo habla de este juego a él se le va a cerrar obviamente porque es una misma es un mismo número una misma llave bien no puedo estar no es una llave doble bien pero simplemente quizás yo podría me lo compraré para mí yo no lo uso mucho bueno tal y usale vos bien que es lo que he hecho a veces bien e expresa muy familiar también y entonces otra ventaja yo también encuentro al formato digital es el hecho de que si bien se puede es que se pueden crear respaldos bien que yo puedo crear un respaldo entonces o crear un respaldo o instalarlo en un disco secundario bien mi caso yo por ejemplo ustedes se fijan acá yo tengo varios discos en esta acá tengo varios discos en este disco que es el disco que yo tengo el externo bien yo tengo que por ejemplo tengo tengo los juegos lo tengo respaldó en esa carpeta y yo pues yo podría poner acá dentro de acá tenemos si no lo vemos acá tengo una carpeta llama steam libre están todas las bien estos los juegos yo tengo que estar en el momento están instalados en esta carpeta pero esta carpeta yo si quisiera la podría mover al disco secundario bien al disco este y hacer lo que le haría de ahí por ejemplo en mi caso no lo he hecho ahora tengo y estoy o sea estos otros discos están llenos pero yo en momentos lo he hecho entonces yo simplemente un día de mañana tengo que cambiar el sistema lo que sea este disco esto se lo pongo para otro disco o directamente hago los respaldos le hago respaldos físicos hago los respaldos incluso si quisiera podría hacer respaldos físicos bien podría grabarlos en CD bien o en DVD en este caso y el día de mañana yo lo tengo que volver a descargarlos bien lo tengo porque porque volver a descargarlos bien yo simplemente lo que hago es venir acá realizar copia de seguridad de juego bien y ya está creo una copia de seguridad y la meto en otro disco externo o la meto en DVDs incluso entonces el día de mañana a mí se me ocurre grabar a mí mañana se me ocurre jugar este juego o yo ahora yo podría desinstalarlo si quiero el día de mañana se me ocurre jugar este juego no quiero bajarlo de nuevo lo que hago es voy a los respaldos que yo tengo físicos o en este caso en otro disco y lo instalo de nuevo bien para ahorrar espacio y podría seguir un rato más todavía algunas ventajas más que yo no encuentro pero por ejemplo ya le digo para mí es bastante bueno limitaciones que tiene si el hecho es el derecho de uso bien o sea que yo tengo muchas veces lo que pasa es que yo un juego por ejemplo algunos juegos en steam tienen limitación regional por ejemplo pero la mayoría de los juegos que yo tengo de hecho son worldwide entonces yo podría ir a cualquier parte del mundo y usarlos bien no los juegos que yo tengo por lo menos no tienen limitación regional bien yo cuando los descargué cuando los compré me fijé ese detalle y es que no tuvieran limitación regional se pueden jugar comprar juegos no sé exclusivamente para américa o lo que sea que van a ser un poco más económicos realmente o incluso hay trampas que se pueden hacer como comprarlo un juego ruso por ejemplo se puede hacer bajarlo ruso después hacemos un cambio de ip o cosas así bnp no sé cómo es bien realmente cómo se hace y lo conseguís más económico lo instalás y una vez que lo instalaste lo ponés normal bien pues ya está desllagado por ejemplo pero yo compro los juegos en formato yo los compro en formato región libre o sea que yo podré jugarlo en cualquier parte del mundo en el mismo juego sin ningún problema bien y bueno lo mucho más le van a decir bueno tenés licencia de uso bien pero ya le digo físico también tengo licencia de uso porque físico yo tengo una key y la key la puedo usar solo una vez por lo tanto no es una diferencia en consolas quizás sí en consolas esa limitación no estaría pero en mi caso en el caso del pc es lo mismo es que yo tengo esto lo tengo con licencia de uso y esto también lo tengo con licencia de uso bien incluso ya le digo es una ventaja incluso sobre el formato sobre el formato digital el formato digital sobre el físico es que yo puedo instalar este juego lo puedo instalar todas las veces que yo quiera bien porque están el juego está emparentado a mi cuenta bien entonces yo yo pongo en mi cuenta y lo instalo listo ya está no tengo por qué poner ninguna key nada porque esa key ya está mi nombre bien entonces yo podría instalarle tres o cuatro veces o bien yo le digo puedo compartirlo puedo prestártelo puedo claro obviamente tienen sus limitaciones no creo que son cinco personas cinco personas que pueden usar la misma key nada más pero te lo digo pero yo puedo a mi pasa eso de de que yo me compré esta PC no sé yo me compré este juego hace dos años ¿no? hace dos años yo tenía otra PC cuando yo me compré este juego cuando me compré este juego y este juego yo tenía otra PC ¿bien? entonces te voy a cambiar cuando cambié la PC si hubiera sido formato físico ¿bien? a estos dos juegos yo los tendría que haber instalado físicamente cuando me pidiera el key ¿bien? yo tenía que haber buscado una key tenía que haber buscado el crack porque por más que lo haya comprado físico me iba a reconocer que la key estaba duplicada y nos voy a dejar jugarlo por ejemplo cosa que yo en el formato digital no me pasa yo en el formato digital abro Steam de nuevo y ya está y lo instalo ¿bien? o sea el formato digital para mí trae muchísimas muchísimas ventajas trae muchas ventajas o sea que para mí personalmente el formato digital es lo mejor que tenemos en PC es lo mejor que tenemos en PC si sos nostálgico comprate si sos nostálgico de las cajetas o de los manuales comprate la versión digital comprate la versión la versión coleccionista pero te vas a explicar una cosa la versión coleccionista te va a traer un código para si vos compras lo más seguro es que si compras la versión coleccionista te va a traer un código para descargar tu juego de Steam y ahora me estoy con esa frase me voy hasta la próxima